Saludos, amigas y amigos de mi canal de YouTube, el taller de Abuelita Edi. Hoy vamos a trazar el patrón de un bulto multiusos. Un bulto que lo puedes utilizar para llevar los artículos de tu niño o bebé para ir al supermercado, para ir de compras y muchísimas otras cosas más. Es grande, cómodo, liviano y sobre todo fácil de hacer. Antes de comenzar a demostrarte cómo trazar el patrón, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube para que cada vez que yo suba un video, te llegue la notificación. El video de cómo coser el bolso lo subiré la próxima semana. Comencemos a trazar el patrón. Comencemos a hacer el rectángulo. Tengo el papel, la escuadra y el lápiz del bolso y mido y marco 28 pulgadas. Mido y marco 9 pulgadas para cerrar el rectángulo. Y comencemos a hacer el rectángulo. Tengo el papel, la escuadra y el lápiz. Puedo utilizar también cualquier regla o un metro. Mido y marco 9 pulgadas del bolso y mido y marco 28 pulgadas. Mido y marco 9 pulgadas para cerrar el rectángulo. Tracé un rectángulo de 9 pulgadas de ancho, o sea, 23 centímetros de ancho por 28 pulgadas de largo. Tengo 71 centímetros de largo. Tenemos ya el rectángulo. Busco el centro arriba del rectángulo. Busqué el centro del rectángulo. Busqué 4 y media pulgada. Marco una pulgada hacia la derecha y otra pulgada hacia la izquierda. Y trazo una línea de 11 pulgadas. Esto es para el mango. Ahora le vamos a dar forma a esta parte aquí del mango. Vamos a dar una curvita aquí y otra curva aquí para darle la forma. De la esquina arriba, que es esta esquina del rectángulo, mido y marco hacia abajo, 12 pulgadas y media. Vamos a medir y a marcar 12 pulgadas y media. Medí y marqué 12 pulgadas y media. Y en el otro lado del rectángulo, mido y marco, 12 pulgadas y media también. 12 pulgadas y media en este lado y 12 pulgadas y media en este otro lado. Para darle forma al mango. Entonces, en la línea del mango, en esta línea del mango, vamos a marcar 11 pulgadas. Y en esta otra línea, vamos a marcar 11 pulgadas. Mido y marco, 11 pulgadas. Ahora, coge lo redondo. Yo voy a usar la gotita. Vamos a darle forma al mango. Coloco la gotita en el 11 y la coloco en esta otra en 2,5 pulgadas. Y aquí, aquí, trazo un semicírculo. Y en el otro lado, hago lo mismo. De los 11, de las 11 pulgadas que marqué, a las 12 y media de aquí, a las 12 pulgadas y media que marqué aquí, voy a trazar otro semicírculo. Y ya le di la forma a la parte de abajo del mango. Ahora le voy a dar una forma semicurva a la parte de abajo del bolso. Le dimos la forma semicurva. Ahora vamos a, con este triángulo, vamos a darle la forma a la pinza. Preparo un triángulo de 3 por 4 y media pulgada para el bolso. Son 3 por 4.5 pulgadas. Y ya finalizamos el bolso. Ahora vamos a hacer el patrón del bolsillo. Y el patrón del bolsillo es de 8.5 pulgadas por 7 pulgadas. Finalizamos de trazar el patrón del bolso. Estoy recortando el patrón del bolso. Y voy a comenzar por el bolsillo. Con el bolsillo vamos a recortar 3 bolsillos. 2 bolsillos para el forro y 1 bolsillo para la tela de afuera del bolso. Le corté el patrón del bolsillo del bolso. Ahora vamos a recortar el bolso. Ahora vamos a recortar el patrón del bolso. Ahora vamos a recortar el patrón del bolso. Finalizamos de recortar el patrón del bolso. Ahora lo coloco sobre la tela, lo marco para cortar el bolso. La próxima tarea es colocar el patrón sobre la tela y cortar el bolso. Coloco el patrón sobre la tela y lo sujeto con alfileres. La parte que no tiene la pinza y la parte que no tiene la pinza, la parte entera, va en el doblez de la tela. Eso es bien, bien importante. Y se coloca de esta forma y lo sujetamos con alfileres. Como damos bien la tela, vamos a marcar el patrón sobre la tela. Ahora vamos a recortar el patrón sobre la tela. Coloqué la tela doble. Primero estoy marcando la tela porque la marqué doble y después voy a marcar el forro. Porque si no, nos quedaba muy grueso para cortar. Finalicé de marcar el patrón sobre la tela. Ahora lo recortamos. Puedo retirar el patrón. Retiro los alfileres. Y ahora recorto la tela. Y ahora recortamos. Finalizé de recortar el bolso, voy a trazar el patrón en el forro, doblé la tela del bolso en cuatro de esta forma, la acomodé bien observando que la parte que no está dividida, el doblez de la tela, me quede con el doblez de la tela del bolso. Ahora la voy a marcar. Marco alrededor, marco por este otro lado y recorto. Estoy recortando el forro del bolso. Le doy la forma abajo y finalizé de recortar el forro del bolso. Voy a trazar el patrón en el forro, doblé la tela del bolso en cuatro de esta forma, la acomodé bien observando que la parte que no está dividida, el doblez de la tela, me quede con el doblez de la tela del bolso. Ahora la voy a marcar. Marco alrededor. Marco por este otro lado. Creo que uso siguiente y recorto el foco en mi lado y Y recorto el forro del bolso. Y recorto, en mi Joe Hollett el forro del bolso. Y recorto. Y recorto, recortando el forro del bolso. le doy la forma abajo y finalice de recortar el forro del bolso te doy las gracias por ver el vídeo por suscribirte a mi canal de youtube el taller de abuelita eddie y por dejar tus comentarios hasta el próximo vídeo